... Bueno pues continuamos aquí en la mañana donde ajáres televisión... ...ya saben que hoy es viernes y comienza el fin de semana... ...y como viernes ya saben que tenemos nuestra sección fija... ...sobre videncia, futurología, astrología y quién mejor... ...que una persona maravillosa... ...nunca había tenido la oportunidad... ...no hemos cruzado mucho por los pasillos de aquí de la casa... ...pero nunca había tenido la oportunidad de tenerla tan cerca... ...y la verdad es que tengo que decir que me da buenas vibraciones... ...Dori Salsa, Dori buenas tardes... ...Hola buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien Robé, ¿y tú? Pues encantado, eso es lo que yo acabo de decir... ...es verdad que nos cruzamos muchísimo... ...nos hemos cruzado, o sea tal, hola hola... ...pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar... ...no hemos mirado, no hemos saludado... ...pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar... ...exactamente, y como que... ...me da buenas vibraciones, sí... ...como que hay ese... ¿El feeling existe o no existe? Yo creo que está existiendo en nosotros... El feeling existe, está clarísimo... ...además hay una cosa que está clara... ...nosotros los seres humanos... ...tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral... ...y ese que es el cuerpo astral, que es la energía... ...esa es la que o una persona te atrae... ...y hay feeling o la rechazas... Exactamente No hay términos medios, normalmente se da en el mundo animal... ...y se da en el mundo, por supuesto, humano Hombre, yo he hablado, Doris, sobre... ...personalmente sobre mí... ...que tengo buenas vibraciones contigo... ...yo no sé si al contrario ocurre lo mismo... Pues mira, te voy a decir una cosa... ...yo ya por ética, por ética... ...yo siempre digo que mientras nadie me demuestre lo contrario... ...para mí todo el mundo es bueno... ...y además es una norma que tendríamos que... ...coger todos los seres humanos... Utilizarlo todo el mundo... Utilizar todo el mundo... ...porque mientras nadie me demuestre lo contrario... ...todo el mundo es estupendo y todo el mundo es maravilloso... ...yo de hecho siempre tengo para toda la gente... ...una sonrisa, una mirada y demás... ...que luego ya coincide que a lo mejor no hay ese feeling y demás... ...eso ya es otra cosa... ...eso ya lo dirá el tema... ...pero yo a mí me da muy buen feeling... ...primero además porque es un chico joven... ...además eres muy guapo... ...y además tienes ahí mucha energía y mucho poderío... ...que es lo que a mí me encanta también... ...cuánta que no... ...cuánta que no me ha dicho cosas todo el mundo... ...hoy vamos a tratar... ...ya sabes que cada semana trato algún que otro tema... ...y esta semana vamos a tratar el tarot... ...vamos a hablar un poquito primero de la historia del tarot... ...¿qué es la historia del tarot? ...bueno en el tarot hay un gran misterio sobre el tarot... ...no se sabe exactamente su procedencia... ...bueno lo más antiguo que tenemos es los egipcios... ...parece ser que en la época egipcia... ...en la tumba de un faraón... ...se encontró unos arcanos que era el tarot... ...y se cree y se dice... ...hay una leyenda... ...que el tarot fue un faraón... ...el que tuvo una inspiración divina... ...e hizo esa especie de juego... ...esa especie de juego... ...que en realidad el tarot son 78 cartas... ...yo creo que la cámara recogerá aquí las 78 cartas del tarot... ¿Ahí lo estamos viendo en primer plano? Ahí lo estamos viendo Doris... ...efectivamente... ...las 78 cartas del tarot... ...están los arcanos menores y mayores... ...y de alguna manera el tarot... ...es como un libro... ...que tiene 78 páginas... ...donde tú en ese libro está tu pasado... ...está tu presente... ...y está tu futuro... ...¿podemos cambiar el futuro? ...sí... ...podemos cambiar el presente... ¿Se puede cambiar el futuro? ...eso es muy importante lo que estás diciendo... ...claro que sí... ...importantísimo... ...porque normalmente solemos escuchar... ...bueno en la vida de cada persona... ...en la trayectoria de la vida de cada persona... ...está todo escrito... ...no se puede cambiar nada... ...vamos a ver... ...está escrito que tú naces y mueres... ...está escrito... ...el principio y el fin... ...claro, el principio y el fin... ...eso está escrito en todo... ...eso está claro... ...nacemos y morimos... ...bueno morimos... ...los egipcios también decían... ...que no era morir... ...fíjate los egipcios... ...cuando ellos nacían... ...se preparaban para la muerte... ...porque ellos decían... ...que cuando nacían... ...morían... ...y es verdad... ...nosotros cuando nacemos... ...vamos envejeciendo... ...vamos muriendo... ...y ellos entendían... ...que cuando nacían... ...era cuando fallecían... ...porque pasaban a otro lado... ...no interpretaban la muerte... ...como algo trágico... ...que nosotros interpretamos... ...bueno pues... ...el tarot como decía... ...y como te estaba comentando... ...¿podemos transformar?... ...pues sí... ...verá por qué podemos transformarlo... ...el pasado ya lo conocemos... ...el pasado son tus vivencias... ...si tú estás aferrado al pasado... ...y no sabes cambiar en el presente... ...cosas que te vienen de atrás... ...difícilmente vas a hacer futuro... ...por lo tanto yo siempre digo... ...y además eso las cartas lo aclaran... ...que el futuro... ...es un tiempo que está ahí... ...y que el protagonista de tu tiempo... ...eres tú mismo... ...entonces el tarot también... ...tengo aquí que... ...se discute mucho... ...que si fueron los franceses... ...que si fueron los italianos... ...que si fueron los alemanes... ...no pues yo tengo unos datos aquí... ...en un libro... ...que exactamente en el 1330... ...no me acuerdo los nombres... ...el Abate Ribé... ...por su parte sostiene... ...que fue en España... ...el primer país de Europa... ...que manejó las cartas... ...y señala que incluso... ...la fecha exacta de su importación... ...desde Oriente... ...fue en el año 1300... ...y fue en este mismo año... ...en el que el maestro... ...Nicolás Pekín... ...adaptó el juego egipcio... ...a las cartas españolas... ...otro Abad... ...el de Longuet... ...dice que el fin... ...que las cartas... ...nacieron en Italia... ...pero que no aduce... ...en un argumento válido... ...para aprobar su tesis... ...es decir... ...no ha podido comprobar nadie... ...de dónde... ...en Europa... ...cuándo empezó el tarot... ...y cómo se empezó... ...la gente a manejar el tarot... ...se sabe estos datos... ...en 1330... ...y parece ser... ...que fuimos los... ...fuimos los pioneros... ...en desarrollar... ...el tema del tarot... ...en esa fecha... ...lo que ocurre... ...que luego vinieron... ...años oscuros para el tarot... ...porque la Inquisición... ...dió ahí una caña total... ...la gente que manejara las cartas del tarot... ...tenían poderes maléficos... ...e iban directamente a la hoguera... ...entonces bueno... ...el tarot es un conocimiento... ...el tarot es una especie de meditación... ...el tarot es... ...adelantarte qué va a pasar... ...para que tú lo puedas transformar... ...yo además... ...tengo que decir... ...que en la experiencia que he tenido con el tarot... ...el tarot es una manera de meditación... ...una manera de hacer... ...un inciso en tu vida... ...en cómo tengo el presente... ...y hacia dónde me dirijo... ...sin embargo el tarot que yo manejo... ...que es este tarot que tiene 78 cartas... ...es el tarot esotérico astrológico... ...tiene mucha simbología astrológica... ...y como la cámara recogerá... ...hay aquí un libro de astrología... ...y en el libro de astrología y el tarot... ...que también tiene toda la simbología... ...además del tarot de la astrología... ...se une astrología... ...conocimiento astrológico... ...y conocimiento símbolo... ...de lo que es el tarot... ...por lo tanto es mucho más rico... ...en cuanto a cómo voy a informar a la gente... ...sobre su futuro. Dori, me están diciendo que tenemos poco tiempo... ...pero yo quiero que hagamos una prueba... ...por supuesto, vamos a hacer una prueba rápida... ...y lo que quiero decir rápidamente... ...es que lo mismo que... ...se va a consultar al médico... ...para ver qué va a suceder... ...el tarot es... ...qué me puede suceder para poderlo transformar... ...podemos transformar nuestro destino... ...bueno pues se emplea siempre el tarot... ...haciendo una invocación a los... ...a lo que mueve esta magia ¿no?... ...y se dice... ...yo os invoco genios y planetas... ...para que me deis una acertada combinación de los emblemas... ...y me declaréis la verdad... ...yo os invoco genios y planetas... ...para que me deis una acertada combinación de los emblemas... ...y me declaréis la verdad... ...entonces yo te las paso a ti... ...tú tienes que barajar con tu energía... ...y con tu mente pedir... ...lo que tú quieres preguntar al tarot... ...lo que tú quieres barajar... ...claro... ...porque el tarot independientemente... ...que nadie tiene que pedir nada... ...en un programa en directo... ...que tenemos muy poco tiempo... ...el tarot le ocurre también como el linchín... ...el linchín es un juego en el que tú... ...haces una pregunta y el linchín te contesta... ...en el tarot es lo mismo... ...tú haces una pregunta concreta y el tarot te contesta... ...¿más alto? ...sí, para ti... ...vale... ...siempre los hombres pedís por la economía... ...bueno, yo voy a... ...qué va a suceder en cuanto a... ...a trabajo... ...exactamente, profesionalmente hablando... ...¿qué signo eres? Virgo... ...bueno, tengo que darte buenas noticias... ...porque según la astrología... ...los signos de Virgo... ...en estos tres años que vienen... ...son bastante... ...son muy buenos años... ...para todos los signos de tierra... ...es decir, no es un momento... ...para que tú te quedes con los brazos cruzados... ...a ver qué va a pasar... ...sino tienes que mover los hilos... ...en general... ...según la astrología el momento es bueno... ...vamos a ver qué nos dice el tarot... ...bien... ...pues... ...tienes que coger de aquí siete cartas... ...pensando en la pregunta que haces... ...relacionada con el tema tuyo de trabajo... ...siete cartas de ahí... ...¿así boca abajo? ...sí, me las vas dando a mí... ...venga... ...pues... ...te puedes arrimar un poquito más si quieres... ...que yo no muerzo... ...no, además me encanta lo que yo... ...eso de hacer las entrevistas tan lejos... ...verdad que sí... ...mimero cuando son amigos, ¿verdad? ...y además... ...y yo con lo tocón que soy... ...yo también soy muy tocona... ...yo siempre digo a las realizadoras de la tele... ...oye, no me pongas los invitados tan lejos... ...verdad, verdad... ...y a mí me encanta tocar... ...y a mí también, a mí... ...yo a mí me encanta... ...bueno, vamos por dos, ¿no, Dodi? ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...y por ejemplo... ...y siete... ...bueno, pues... ...aparece la primera... ...la primera carta aparece... ...una carta que es la imagen del consultante... ...y ese eres tú... ...eres una persona que tiene muchos miedos... ...a que todo se te derrumba... ...evidentemente esto nos ocurre a todos... ...porque la carta de la torre... ...es que yo ya he construido una base... ...ay, Dios mío, que se me vaya a derrumbar... ...por lo tanto, la advertencia primera es... ...que fuera los miedos... ...porque tienes muchos miedos... ...a que las cosas no sucedan a tu favor... ...la realidad no la estás viendo... ...igual que como tú ves... ...lo que crees que te va a pasar... ...por lo tanto... ...es que además los signos de tierra... ...sí que a veces... ...sois muy... ...estáis muy aferrados a la tierra... ...y os cuesta muchísimo creeros las cosas, ¿no?... ...por lo tanto, tú tienes por la mañana... ...que levantarte y mirarte al espejo... ...decir que tanta belleza es insultante... ...comerte el mundo... ...porque la imagen tuya es como de... ...uy, que mal estoy... ...no me va a salir la cosa bien... ...entonces energía positiva, ¿eh?... ...porque la carta tercera... ...que aparece un señor en un caballo blanco... ...como verás... ...esa carta significa... ...nuevos caminos y cosas nuevas... ...hay una carta ahí que...